Nos vamos a ir a los dos hermanos gemelos, hablamos de Ricky y Yannick. ¡Ay no! Yo pensé que ya iban a reconciliarse, iban a ser amigos. ¿Se acuerda que Yannick le pidió disculpas? ¡A Luna! ¡A Luna! Bueno, en el búnker amarillo, ¿cómo es que te reías, Ricky? Mira cómo se reía. Usted está diciendo que Ricky no le cree. ¡No le cree! Dice que las lágrimas y las palabras de Yannick son de cocodrilo. Y además decía Ricky que todo fue planeado para que desvincularan a Hiroshi por Yannick. Yannick planificó todo. ¿Qué pasa si te digo Yannick? Mentiroso. ¡Ale, da gracia! Mentiroso, ya le dije, va a caminar con las nalgas. ¡Perdón! ¡Ay, Dios mío, Ricky! Espera, ¿cómo va a caminar con las pompitas? Ya le dije, si la mentira tuviera patas cortas, él caminaría con las nalgas. Bueno, pero vamos a escuchar. ¿Por qué Ricky dice esto? ¿Por qué no le cree a Yannick? ¿Será que Yannick tenía todo fríamente calculado? Escuchemos. Tú en tiempo te metes conmigo. ¿Querés cámara ahí está? Vení, acá está. Vení, vení. Usame, usame para la cámara. Vení. Decí que soy malo, decí lo que querrás. Ahí está, vení. No me da vergüenza. Oye, me da vergüenza. ¿Me criticás a mí? ¿Me criticás a mí? ¿Qué es tu cordero? No me da vergüenza. 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 Honestamente, todo esto empezó por Luna. Ya la llevo aguantando dos temporadas seguidas. Todo el tiempo me atacaba y me atacaba. Yo tuve que en algún momento tenía que explotar. No me puede controlar. Hiroshi no es la primera vez que actúa así. Cada quien sabe lo que hace. Yo no puedo decirle a él, vení, pegame o vení, pupime. Él simplemente sabía por hacerse el macho. No sé cómo lo habrá visto los demás, pero yo simplemente hice lo que creía correcto. Yo no le iba a pegar tampoco. Y si él actuó así, ¿eh? ¿Hay estrategia o no? Las cosas se dan porque se dan. Yo no planeé nada. Se dieron así y hay que aprovechar. ¿No lo planeó? No, pero lo voy a aprovechar al máximo. Ricky, vi algunas imágenes muy peculiares tuyas, ¿no? Mientras se daba el conflicto de los rojos adelante. ¿Por qué? La verdad que me da chiste porque lo quieren cubrir, lo quieren tapar ahora. El equipo rojo está muy mal. Y entonces, ¿qué hacen? Quieren cubrir eso pidiéndose disculpas. Bueno, Yanic, de parte de Hiroshi te pedimos disculpas. Y espero también que vos me pidas disculpas a mí por todas las cosas que me dijiste. Quiero pedir disculpas aquí públicamente. Lamento, Luna, todo lo que pasó. Igual ya no aguanté más. Fueron mucha presión con todo lo que pasó. Y la verdad que no soy sincero de ninguna parte, ni de Luna, ni de Yanic. ¿Por qué? Porque sí, porque no sé por qué quieren mostrar que son buenas personas, que están arrepentidos. Y creo que ninguno de los dos están arrepentidos. Luna le va a seguir haciendo perder al equipo rojo. Y Yanic se nota que sí, la odia más o menos. Y Yanic se nota que sí, la odia más o menos. Se le nota la mirada con lo que dice. Y lo están camuflayando muy bien. O sea, yo no le creo nada, la verdad. Porque le conozco a Yanic y le conozco también a Luna. Quizás todos pudieron creer lo que ellos dijeron. Sin embargo, Ricky no les cree. Es mentira, es mentira. No, ni un niño de 10 años le va a creer esa actuación que hicieron de que están arrepentidos. De que todo, es mentira. ¿Qué aplaudiste todo esto? Sí, porque me da chiste. Me da chiste, como dije, que lo quieren cubrir eso. Y me da risa. O sea, acá se habla muy bien frente a las cámaras. Luego salen afuera y se miran con odio. O sea, para mí que no tienen que ser así. O sea, tienen que ser sinceros para que estén bien los dos, creo. Luego tú hablabas muy sigilosamente al lado de Yanic cuando él estaba dando la entrevista. Sí, me está dando chiste porque, según él, dice que las cosas se dieron sin querer. Pero es verdad lo que dice Luna. Creo que también él lo provocó a propósito y le decía, pegame, pegame. O sea, tenía que decir la verdad que sí fue su culpa. O sea, que sí planeó esto. Y la verdad yo no le creo que fue sin querer y todo eso. Él planeó esto y le salió muy bien. ¿Salió el resultado que él buscaba? Le salió muy bien. Pero, o sea, ¿qué pasa? O sea, ahora su equipo lo odia y va a ir desterrado la próxima semana o algo así. Así que no se olviden de eso. Porque su equipo lo odia. O sea, él puede estar feliz porque sacó Hiroshi, pero tiene el equipo en contra. Pensábamos que se iban a solucionar los conflictos entre estos dos competidores que han sido muy buenos amigos, buenos compañeros. Sin embargo, siguen distanciados, Beto. Y Ricky dejó claro que no le cree a Yannick. Dijo que detrás de cámaras se miran con odio, que quieren mostrarse distinto frente a las cámaras. Pero realmente hay un problema. ¿Será que Yannick odia a Luna, como dice Ricky? Espero que no. Que de verdad que esos sentimientos no existan entre los gladiadores. Y si hay nada más diferencias que forman parte de la calentura del momento, de la competencia y a consecuencia de lo que se da con la adrenalina en el cuerpo. Pero bueno, esto vamos a verlo de más incompetencia.